bienvenidos a su canal yo soy ese empiezo hoy venimos con un nuevo vídeo de mecha arena porque vamos a hablar de este excelente mesh de nombre lancer chicos para mí uno de mis favoritos por su dinamismo por la rapidez que tiene por la habilidad que tiene es algo completamente diferente a lo que hemos visto en los vídeos anteriores chicos igualmente nuestras transmisiones anteriores es uno de los mejores pues vamos a ver un poquito sobre podemos ver que tiene en este caso 10.200 de vida tiene 25.000 de velocidad por una de las velocidades más altas dentro del juego no tiene mucho poder y eso pues sería pues su debilidad en este momento pero pues nada si tuviese poder pues un mesh perfecto así que pues nada lo que lo de final es su habilidad en este caso el impulso que le permite generar saltos increíbles y llegar a lugares donde muchos mesh no pueden llegar o que tiene pues una alta maniobrabilidad y como les comenté hace unos instantes lamentablemente pues tiene poca potencia de fuego pero igualmente pudiese colocar una gran cantidad de armas potentes para darle pues ese plus y que pues lancer sea la mejor opción para ti ok pero yo lo recomendaría al 100% he estado jugando con juggernaut que es el siguiente mesh para el vídeo del día de mañana y wow me ha costado muchísimo pero por ejemplo en el caso de lancer o de paragon es brutal ok pero pues nada vamos ahora pues lo que es nuestra primera arena y chicos al ser nuestro compañero lancer un mesh pequeño un mesh de no mucho poder donde su habilidad especial es únicamente tratar de ser invisible no entre comillas por toda la velocidad que puede tener este mesh no podemos enfrentarlo cuerpo a cuerpo contra mesh como paragon como juggernaut o quizás hasta un kill shot que está un poco más preparado para ese tipo de eventos no yo pues trato siempre tratar de ocultarme mientras entre algunas estructuras de las arenas porque sé que no es un mesh para enfrentarnos uno versus uno que hay que tratar siempre de sacarle pues el mayor provecho a la habilidad y pues al tipo de mesh que tenemos en este caso pues el lancer no es un mesh para enfrentarnos uno a uno vale por ejemplo en este caso pues bueno podemos notar que utilizamos la habilidad de impulso para poder saltar y llegar a lugares donde otros meches no pueden llegar o que estos puntos ciegos pueden ser muy importantes para que tú puedas eliminar a otros meses por ejemplo paragon o en este caso yo ganaba que son puntos que se le hacen difícil al jugador poder disparar lo que también tenemos que considerar lo que es la comodidad del jugador al momento de estar dentro de la arena y acá tengo por ejemplo dos de los meses completamente disponibles para poder disparar y eliminarlo porque estoy un punto de gran altura un punto donde no todo pueden llegar y yo puedo sacar el mayor provecho porque pues lo logró disparar lo logró poder esconderme y eso pues me permite pues tener una partida pues bastante exitosa así pues nada chicos definitivamente plan ser es un mes muy 100% recomendado por mí tiene poca vida pero su habilidad y esa agilidad es uno de los meses más dinámicos que he podido probar es lo que te permite tener una partida asombrosa porque cambia por completo ese tipo de partidas que son un poco más tranquilas o relajadas porque pues en el caso de juggernaut o de en este caso de paragon vas muy tranquilo que no puedes saltar no puedes correr muy rápido pero con lancer todo eso pues cambia por completo y lo pueden notar acá donde estoy saltando entre los tejados de esta arena tipo pueblo chino y el de estar sobre los tejados lo que me permite chicos poder continuar la partida porque uno a uno jamás y nunca lo va a aguantar ok pero al sal al saltar estos lugares utilizar algunas estructuras para protegerme y disparar de las alturas como si fuese una especie de francotirador es lo que hace que el lancer sea una grandísima opción ok lancer pues su modo de juego es ser un explorador ok diferente de otros que pueden ser un tanque en este caso con lancer tú puedes explorar rápidamente una arena puedes conseguir puntos estratégicos que te permitan poder tomar tomar ese lugar y comenzar desde ese lugar e iniciar lo que es los disparos contra tus enemigos en un punto donde para ellos sea muy difícil poder eliminar toque igualmente pues su habilidad de impulso chicos les permite poder huir rápidamente de momentos donde por ejemplo te rodean dos o tres meses para poder eliminarte en este caso con lancer pues básicamente no pasa porque puedes saltar dos 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 con dos o tres saltos pues puede seguramente poder escapar del lugar sin problema alguno que la habilidad pues carga bastante rápido así que es una opción de las mejores ok de verdad que si había visto un vídeo promocional de este match este y me pareció genial y es netamente eso muestran es el dinamismo que puede tener en cualquier arena por ejemplo esta donde es de cielo abierto es una excelente opción para poder usarlo porque una harina que es completamente cerrada o tapada pues en este caso nuestro amigo lancer pues pierde mucho de lo que es su habilidad especial pero pues nada chicos espero que esta pequeña y estos pequeños protics pequeñas recomendaciones le hayan gustado muchísimo recuerda suscribirte a nuestro canal compartirlo con todos ustedes activar la campanita y por último diseñador o juega duro nos vemos en la arena que nos vemos en la arena